¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 6 de Little Nightmares. Antes de continuar con este nivel, me gustaría contaros una cosa. Si os dolió el corazón en el vídeo anterior, cuando visteis lo que le hicimos al Nomo, aún os va a doler más cuando escuchéis mis palabras. Y es que resulta que su muerte ya estaba predestinada, pero aún nosotros no lo sabíamos. Si nos vamos a los logros, ¿os acordáis que abrazar a los gnomos es un logro? Y yo estaba interesado, quería desbloquearlos. Hay un total de 12 gnomos. Así que por un momento imaginaos que hemos ido consiguiendo todos los abrazos en cada capítulo. Vamos a imaginar esa hipotética razón y ahora entenderéis el motivo de mis palabras. Capítulo 1. Abrazamos a los tres gnomos. ¡Bien! Capítulo 2. Abrazamos a los tres gnomos. Llevamos un total de 6. ¡Bien! Capítulo 3. Abrazamos a los tres gnomos. Llevamos 9. ¡Bien! Capítulo 4. Abrazamos al número 10. ¡Bien! Abrazamos al número 11. ¡Bien! Abrazamos al número 12, que fue el gnomo que nos ofreció... Por primera vez, el primer gnomo que no huyó, nos ofreció comida, viendo que estábamos hambrienta. El único que no huyó, repito. Ese era el número 12. El que se quedó. El que nos ofreció comida. Y el que nos iba a desbloquear el logro. El logro... Pequeños objetos perdidos con la descripción... La bondad será tu ruina. Nosotros no lo sabíamos, pero el logro ya lo vaticinaba. La bondad de ese gnomo fue su ruina. Duras palabras. Pero es la realidad, amigos. Muy dura. Cuando yo vi eso, al principio del juego, cuando me miré los logros, yo... Evidentemente yo no sabía nada. Yo no tenía ni puta idea. Pero cuando desbloqué el logro y dije... No me jodas. No me jodas, ahora todo tiene sentido. La bondad será tu perdición. Y así fue. Murió por ser bondadoso. Por no haber huido. Por haberse preocupado por... Nuestra protagonista. Por eso murió el gnomo. Necesitamos una llave. Y hay unas escaleras por aquí. Parece que está arriba la chica. Se escucha cantando, ¿no? Aquí. Está ahí. Escúchame mis pasos. Ese cuadro... Ese cuadro... Tiene un traje amarillo como yo. Cuda... Huele... Tiene un traje amarillo. No hai... No. Vale, todo lo que estamos viendo me está dando un mal rollo muy grande Porque esa chica del cuadro parece que lleva también un chubasquero amarillo, como yo Después, encima, la chavala esta que está captando Se está mirando un espejo que está roto, totalmente roto ¿Por qué está roto? No lo sabemos, evidentemente, pero también da bastante mal rollo Esta es la última que me queda para el logro del coleccionable de romper estas cositas Granuja Granujilla, mequetrefe, las fauces te castigará, no sé qué, no sé cuánto ¿Podemos bajar? Tengo miedo ¿Dónde está? ¿Por qué no acudió al ruido? ¿Por qué huyó? Joder, madre mía, el maniquí me acojonó, que te cagas, macho Y mira que antes lo vimos, pero... Uf, que son tantos maniquí y maniquí los que hay, me cago en la leche Que da mal rollo, eh Hostia puta, hostia puta, tú, 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 ese maniquí me mola Ese maniquí me mola, no puedo encenderla a esto Ahí tú, hermano, 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 muchos maniquí... ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Qué coño hace usted aquí escondida, chica? ¡No! Go, 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 go Run, 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 está súper cansada Le cuesta caminar Recupera, recupera el viento Espérate Vamos, recupera 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 Oh Shit Tío Mal rollo Mal rollo Mal rollo Mal rollo Mal rollito Mal rollito Me estoy corriendo por si la chavala necesita Necesita Oxígeno después Pa huir What the fuck Un espejo ¿Tengo que reflejarla? ¿Tengo que Mostrarle Su rostro? Entiendo Voy por aquí Oh shit Oh shit No veo un carajo, tío Luz Luz, luz, luz Por alguna razón Su punto débil Es verse La cara Por eso este es el único espejo Intacto Que estaba ahí Súper escondido Mi criatura Por eso todos los espejos Están rotos Lo que no sabemos Es el motivo Por el cual No quiere verse Reflejada Stop Quita Hostias Estuvo cerca Usó la habilidad De los clones De Naruto Shit Nigga Shit Nigga ¿Qué vas a hacer ahora Cabrona? Tengo miedo Eh 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 Allí Allí Aquí Fuera No, 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 no Hostias ¿Qué me coge? ¿Otra más? Mierda Joder Joder Ya lleva muchas hostias No, no, no Aquí hay luz todavía Fuera Dios mío Parece que quiere venir Sin destajo Me está costando Un montón De levantarme Fuera Oh Rose No Me la voy A comer a ella Somos lo que comemos Recordáis Ese ha dicho, ¿no? Joder Macho Tengo los pelos de punta Estoy No Pues creo que mi frase Al final Va a ser cierta Ah ¡Gracias! Pero, a pesar de que hemos absorbido el poder, digamos el poder de la bruja esta, nosotros no la estamos empleando igual que ella. Ella traía a estos seres a que vinieran a su barco a comer, llenarlos de comida. Nosotros los estamos matando. Los aposentos de la dama. Se avecina una tormenta. Ese abrigo te será útil. Otra descripción que tiene sentido cuando la vemos. Los gnomos. Los gnomos. Espérate. Los gnomos. Los gnomos. Gracias por ver el video. Y por aquí se termina el juego, amigos. Dejad en los comentarios qué os ha parecido. A mí me ha parecido un excelentísimo indie de los mejores juegos que han salido en este año 2017. Yo soy de estas personas que le duelen, bueno, más bien que le jode que juegos como Ghost Recon Wildlands vendan un millón y medio de copias. Y juegos como este, como Little Nightmares, no venda ni una décima parte. Yo prefiero este juego. Prefiero esta hora y media, estas dos horas de este juego, antes que las 20 o 30 que dura el Ghost Recon Wildlands. Si a vosotros también os ha gustado, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal y de seguirme por las redes sociales que están abajo en la descripción, Twitter y Facebook. Hasta la próxima, campeones. Adiós.